El ecumenismo Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos esta tarde fría de invierno aquí en Crismón, algunos presencialmente y bastantes más conectados por videoconferencia. Hoy vamos a abordar el ecumenismo desde los dones de las personas LGTBI en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comienza del 18 al 25 de enero con este lema tan precioso, permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Hoy contamos con un ponente de excepción que es Alfredo Abad, que es pastor de la Iglesia Evangélica Española, que se ha formado teológicamente en el SEUT, en el Seminario Evangélico Unido de Teología y también en la Facultad de Teología de Lausanne. Y luego pues es presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española, también presidente de la Conferencia de Iglesias Protestantes en países latinos de Europa y también es miembro del Comité de Gobierno de la Conferencia de Iglesias Europeas. Hoy va a compartir con nosotros un artículo que presentó en el libro Homosexualidades y Cristianismo como la visión protestante en la que nos cuentan el proceso teológico y vivencial que han desarrollado dentro de la Iglesia Evangélica Española para considerarse y proclamarse como Iglesia inclusiva dentro para las personas homosexuales y sus familias. Y sin más preámbulos, os paso con Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto y muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí, me siento muy honrado de poder compartir esta tarde una charla y en medio de las actividades de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ya que mucho de nuestro trabajo con el Quismón está vinculado al compartir esta fe en el ecumenismo, en la razón ecuménica como la razón de vivir nuestro cristianismo y nuestra fe de una manera más plena, más extensa, más inclusiva ya desde las diferentes confesiones. El tema que vamos a compartir lo hemos titulado ecumenismo desde los dones. Yo creo que podría haberse quedado en ecumenismo desde los dones de las personas, punto. Pero es importante que aparezca el término LGTBI, sobre todo por una cuestión de visibilidad. Porque una de las cosas que más nos ha preocupado en todo el proceso de la Iglesia Evangélica Española, de la Declaración de Mamre, es que la visibilidad es una clave fundamental. Lo es y lo ha sido para todas las experiencias de discriminación. Y nosotros como Iglesia minoritaria hemos vivido esta experiencia de discriminación. Ya el franquismo planteó una libertad religiosa sin visibilidad. Ustedes pueden reunirse, pero que no se los vean juntos por la calle, no pongan cruces en las puertas de vuestras iglesias y que sus locales no parezcan iglesias. Esta negación de la visibilidad es la negación del mismo derecho a la existencia y del mismo derecho a la libertad. Y esto, hemos sido muy sensibles a esto y de ahí que aparezca en el título con toda claridad. La primera cosa que yo quería destacar, tomando como referencia la cuestión del ecumenismo, de la Semana de Oración por la Unidad, es que el Evangelio de Juan nos está presentando en el capítulo 15, que es este año el lema que nos guía, es permanecer en mí, permanecer en mi amor, permanecer en mi mensaje. Es el vínculo con lo que el Espíritu hace en cada una de nosotras y de nosotros lo que nos permite tener comunión y reconocimiento. Si algún reconocimiento es posible de nuestra propia fe o de la fe de otros, es por lo que el Espíritu Santo hace en cada una y en cada uno. Para mí es desde ahí, desde donde partimos, en una primera etapa para el reconocimiento y el respeto de las personas, cualquiera que sea su condición, opción, sexualidad, por una clave de justicia de género, que es en la que la Iglesia Evangélica Española se implica. Y esto está bien subrayado en el lema de este año, porque es precisamente el Espíritu el que nos vincula como pámpanos a la vid que es Jesucristo. Y porque compartimos una misma vid verdadera, podemos compartir una misma fe independientemente de nuestro género e independientemente de nuestra confesión. Es compartiendo a Cristo que compartimos dones. Y es ahí donde se produce la comunicación y la comunión cristiana verdadera, porque es verdadera en Cristo que es el verdadero. Lo demás, la manera en la que nosotros nos aproximamos, decía en un estudio bíblico que preparaba para esta semana de oración por la unidad, en la vid no hay jerarquías, ni hay denominaciones. En la vid no hay apellido, hay una vida verdadera, y nosotros, todas y todos, todos, vivimos de la sabia que nos da esa vida. Por lo tanto, para mí, el primer ecumenismo desde los dones de las personas LGTBI es el ecumenismo por compartir lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona. Para la iglesia evangélica española, esto no es nuevo. En un tiempo, se decía, por ejemplo, que el reconocimiento del ministerio femenino o del acceso de la mujer a todos los ámbitos de poder o de decisión en los que estuvieran los hombres, era una modernidad. Ya con esto tuvimos que pelear con otras iglesias en tiempos, y aún así, seguimos en reivindicación con algunas. En su día nos decían, es que esto lo hacéis porque vosotros os queréis adaptar a los tiempos modernos. Pero la Biblia dice, en la antigüedad, que no había, claro, a lo mejor, no es que no hubiera. Yo creo que en la Biblia sí dice que había mujeres. Pero seleccionando algunos textos, no aparecen mujeres entre los doce, pero claro, tampoco aparece ninguno que llevara pantalones, porque todos llevaban túnicas y todos eran galileos, salvo a lo mejor Felipe. Es decir, todas estas lecturas culturales perjudican al texto bíblico porque no lo respetan. Nosotros hemos defendido en este caso que el tema de la mujer no dependía de una cuestión de modernidad o de actualización de la iglesia. Depende de que si el Espíritu Santo te llama, el Espíritu Santo te llama sin mirar tu género. Y eso es lo que te habilita para participar en cualquiera de los órganos de realización de la iglesia o para participar en el ministerio. Del mismo modo, que es lo que habilita a cualquier hombre, a cualquier obispo o a cualquier ministro, sea cual sea su condición. Es el Espíritu Santo. Pues si es el Espíritu Santo, respetemos la libertad del Espíritu Santo. Por eso hemos orientado este tema, a este caminar a la cuestión de los doces. Y es muy importante. No solo los dones como las habilidades o capacidades, sino los dones como las experiencias de vida, los dones como riqueza de las comunidades y de las congregaciones, los dones como parte del cuerpo de Cristo. Las personas LGTBI son una parte del cuerpo de Cristo de la que no podemos prescindir, ni de ellos ni de sus familias. Y no puede una cuestión cultural o de debate científico, sobre si se hace o se nace, mermarnos en la participación de la plenitud del cuerpo de Cristo. Por esto, nosotros hemos buscado que sea el fundamento bíblico, como es lo que nos guía como protestantes, lo que en todo momento inspire las decisiones que habíamos de hacer. Bien, dicho esto, que es una cuestión basada en la acción del Espíritu Santo, la segunda cosa que yo quería decir es que para nuestra Iglesia, y en particular para mí, es también una cuestión de derechos humanos. Compartir lo que las personas son no es simplemente una cuestión de cultura o de criterios biológicos o científicos, es una cuestión de derechos humanos. Y esto es muy importante, porque depende mucho de dónde situamos la agenda de debate para que la aceptación sea una aceptación con reconocimiento o sea una mera tolerancia. Como protestantes minoritarios en la historia, nunca hemos vivido bien que se nos tolerase sin tenerlo. Lo que hemos aspirado es a un pleno reconocimiento en la sociedad de nuestro derecho, que ha sido un derecho que se nos ha negado mucho tiempo, a ser españoles y protestantes y a que ese reconocimiento fuese de plena ciudadanía. Pues la ciudadanía celestial aún con más razón, no solo por la guía y recomienda del Espíritu Santo, sino por la dignidad de las personas. Los derechos humanos no son solo una doctrina humanista, como algunos atribuyen, sino que los derechos humanos están inspirados en la teología bíblica de manera fundamental y el respetarlos y el defenderlos y el hacer de la participación y del reconocimiento pleno de la justicia de género, una cuestión de derechos humanos es hacer una cuestión fundamental, no hacer una cuestión accesoria o de la que participamos por modernidad, por cultura o por cualquier otro tema. Desde este planteamiento, derechos humanos y acción del Espíritu Santo en cuanto a reconocimiento y plena participación, visibilidad y pleno reconocimiento, es donde nos surge en cuanto a la declaración de Manré el principio del debate del año 2005, con el reconocimiento civil del matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquel momento la Iglesia Evangélica Española se condució para decir, valoramos y apreciamos, todavía no estábamos en un pronunciamiento sobre la celebración religiosa por parte de las iglesias, pero valoramos y apreciamos el acceso a los derechos civiles de un colectivo ampliamente marginal. Esta valoración es coincidente con la trayectoria de la Iglesia Evangélica Española, que ha defendido el Ministerio Femenino, que ha luchado contra la esclavitud, que ha luchado contra la falta de libertad religiosa y que forma parte de una trayectoria de defensa de la libertad civil. En este sentido nos sentimos totalmente identificados con una familia de fe, la familia dentro de la familia protestante, que algunos denominan liberal, pero que ha tenido siempre esta tendencia. Y en esto, tanto metodistas como reformados, si luego queréis, puedo explicar más sobre algunas de estas palabras, han estado identificados con esta defensa de la igualdad y la dignidad de cada persona. Por lo tanto, no es algo nuevo ni que aparezca, sino que simplemente seguimos una línea en la que lo principal para nosotros es la libertad de conciencia. Hay que decir que este artículo de la revista, del libro, perdón, que antes nos enseñaba, Homosexualidades y Cristianismo en el siglo XXI, tiene mucho que ver con que se explicaba un poco cuál es la perspectiva protestante. Porque en el mundo protestante hay un debate amplio entre más conservadoras o más liberales, entre diferentes opciones. Y concretamente el debate de la homosexualidad, pero también como el debate sobre las migraciones, o como la eutanasia, o como sobre muchos de los debates que afectan a la ética de la persona, han generado importantes divisiones. Y nosotros éramos conscientes de esto y queríamos trabajar desde la unidad en nuestra propia Iglesia, porque la propia Iglesia Evangelica Española no tiene una posición unánima. Para nosotros no podemos establecer una posición dogmática, sino respetar las diferentes interpretaciones del texto bíblico y procurar que la nuestra sea la más ajustada a respetar el texto bíblico. Y lo mismo que defendemos nuestra verdad, defendemos la verdad de otros, porque no consideramos que nadie posea la verdad, sino sólo aproximaciones parciales a la verdad, que es lo que nos debe llevar al respeto. La vid verdadera, vuelvo al texto de esta semana de oración por la unidad, es Cristo. Y nosotros tenemos una parte de la savia, pero ninguno tiene el depósito de toda la savia. Esto es importante tenerlo en cuenta como manera de entender la Iglesia. Luego quisiera compartir un palabra teológico, pero un poquito más adelante. Esta pluralidad inherente al protestantismo es muy importante para entender cómo se produce el debate en nuestra Iglesia. En nuestra Iglesia el debate se produce de manera sinodal, es decir, nosotros funcionamos por asamblea. Como Iglesia protestante no tenemos una jerarquía ni una estructura episcopal. Hay otras Iglesias protestantes que tienen estructura episcopal, pero que no sea jerárquica, pero nosotros no tenemos una jerarquía ni una estructura episcopal. Y todo pasa por las decisiones de las asambleas, que respetan la voz de los pastores en cuanto que una voz cualificada, pero los pastores son uno más... De hecho, en buen protestante no hay una distinción entre pastores y laicos, porque todos somos laicos, quiere decir, todos somos pueblo en el sentido de pueblo, y nuestra asamblea es una asamblea del pueblo. Así, procuramos que haya un equilibrio entre aquellos ministros que están ordenados y aquellos miembros que no están ordenados. Pero ese equilibrio debe de ser equitativo. Y procuramos esa equidad también respecto de hombres y mujeres, intergeneracionalmente, etc. Esto es muy importante en muchas Iglesias protestantes y ha llevado a posiciones de toma de decisión sobre la comunión cuando esto no ha sido posible. Respecto de esta característica, por lo tanto, la decisión nacional, y por lo tanto, nosotros lo que queríamos buscar era la manera más genuina de que el debate se estableciese sobre el conocimiento bíblico y sobre el discernimiento bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia? Y así fue como abrimos este proceso en el 2005. En el 2005... Bueno, en el 2007, perdón, que es cuando se abre realmente el proceso, lo que se generó fue una comisión en la que participasen personas que estaban a favor de una Iglesia inclusiva o personas que estaban en cómico, personas que consideraban pecado la homosexualidad y personas que consideraban que el pecado no está en lo que eres, sino que está en lo que haces. Y esto es una cuestión que suscitaba un debate. Familias y personas implicadas... Y esto nos llevó a un cierto tiempo de trabajo y de debate, escuchando diferentes posicionamientos, porque queríamos que la Iglesia se acercase a este dilema de una manera pastoral, es decir, acompañando a las personas, que nadie queriase fuera, que nadie se viese juzgado o excluido, y que todo el mundo pudiese participar. Ya éramos conscientes que en unas Iglesias había una justicia de género, una inclusividad total, y en otras este debate estaba más próximo. No había en nuestra Iglesia, no ha habido nunca Iglesias del todo excluyentes, pero sí que tenían una posición más conservadora y cómo compartir. Por eso queríamos un acercamiento pastoral y teológico, y que preservase también la unidad de la Iglesia. Habíamos visto cómo este debate había generado dificultades, particularmente en Estados Unidos con la Iglesia presbiteriana. Lo habíamos visto muy de cerca, pero éramos conscientes que en otras Iglesias de nuestro entorno también se estaba llevando. y tuvimos la búsqueda y la ayuda del profesor Juan Sánchez de nuestra Facultad de Teología para hacerlo en dos etapas. Una etapa que fue sobre qué podemos hoy entender de cómo se concibe la homosexualidad a partir de la ética antropológica, a partir de una perspectiva ética, y segundo, qué idea tenemos de pecado. O sea, cuando hablamos de pecado, ¿de qué hablamos? Y ahí es donde voy a introducir este tema de la palabra. Para nosotros como protestantes, la aproximación a Dios, esto no está en el artículo, pero lo quería comentar, no es una analogía del ser. Esto es muy tílico y muy calvado. Es decir, no es lo que somos, o lo que somos capaces de ser, lo que nos identifica con Dios, sino que para el protestante es la analogía de la fe. Es lo que creemos, lo que nos permite tener un encuentro con Dios. Aquellas iglesias, ya está la iglesia católica, pero también muchas iglesias protestantes que parten de la analogía del ser, están muy centradas en lo que haces y lo que no haces, en cómo actúas y cómo no actúas. Cuando vas al tema de la fe, estás mucho más centrado en la libertad de conciencia de cada persona y de que cada cual se examine en sí mismo, como dice Pablo en Primera de Corintios, y que cada cual haga su camino delante de Dios. Nosotros hemos coincidido con dos documentos que quiero mencionar, para no hacerlo muy extenso, uno es que el Consejo Mundial de las Iglesias ha trabajado sobre un documento que se denomina el discernimiento moral. Es un documento que trabaja sobre cómo las iglesias abordan estos debates y hemos coincidido. Y otro es de fe y constitución, fe y constitución trabajó también cómo podían las iglesias acercarse a los temas relacionados con la ética. Y está mencionado en el artículo, por eso quito un poco la mirada porque lo estoy buscando. Y en este documento del Consejo Mundial de las Iglesias, no lo habíamos buscado, pero coincidimos plenamente, se plantea lo siguiente. La recomendación para abordar los desafíos contemporáneos, entre el que considero la inclusividad, está en, número uno, afirmar la imagen de Dios en cada caso. Nosotros no podemos atribuirnos en ningún momento como iglesias el conocimiento de dónde está y dónde no está la imagen de Dios. Sino que tenemos que partir de que el Génesis de la Biblia nos enseña que la imagen de Dios es la voluntad creadora de Dios en cada persona. Segundo, ser comunidades misericordiosos. Esto me parece fundamental. Es a partir de la misericordia, a partir del amor, volvemos también a la vida verdadera, a partir del amor que nosotros podemos entender la situación de las personas. Y discernir, a partir de ahí, cuál es la comunión que podemos tener con esas personas. Cómo esas personas pueden convertirse en dones para nuestra vida. Y la experiencia de compartir con esas personas se puede convertir en dones. Recuerdo un profesor suizo que decía está muy bien cuando hablamos del Islam en abstracto. Él llevaba un centro de diálogo interreligioso. Dice, pero es muy diferente que yo hable del Islam en abstracto a que yo hable de mi amigo Mohamed Ahana que participa de la comunidad islámica y al que conozco personalmente. Y la misericordia se establece cuando se establecen vínculos personales y realmente a partir de esa relación personal. Esta segunda recomendación de fe y constitución del Consejo Mundial de Iglesia dice que la misericordia sin exclusiones se acepta a las personas como creadas a la imagen de Dios. Como hermanas y hermanos en Cristo y estimulándonos a crecer. Y finalmente, a esforzarse a la unidad visible de la Iglesia, con un espíritu de penitencia y determinación, sabiendo que las divisiones entre los cristianos suelen reflejar y exacerbar las fracturas de la comunidad humana. A partir de la etapa en la que hicimos este debate teológico, la pastoral, la reunión de los pastores de la Iglesia Evangélica Española trabajó sobre lo que podía proponer al sínodo como una posición, como un posicionamiento. Y después del trabajo bíblico y teológico que habíamos hecho, este posicionamiento se concretaba fundamentalmente en lo que considerábamos que os decía al principio. La visibilidad es y denunciar. Yo, os respeto, sé que muchos sois católicas y católicos, pero esto que dice el catecismo de puedes serlo pero que no se te vea o puedes serlo pero que no practiques, es, para mí, es una gutada, como dicen los franceses. Es decir, es algo que no encaja en un planteamiento. Muchos evangelios coinciden con el catecismo católico en este sentido. Pero vuelvo a la misma, vuelvo a mi Tílic y a mi Calván. Eso es analogía del ser. Eso es que buscas identificarte a Dios por lo que eres y no por lo que crees. Y esto son dos formas muy diferentes de aproximación teológica y bíblica a nuestra relación con Dios que permite juicios de valor donde no deberían de permitirse ni aceptarse. Es Dios quien acepta o deja de aceptar a las personas y es el Espíritu el que se mueve para convertir y transformar y llenar de vida en plenitud a cada persona. La sabía de la vida verdadera no elige en función del género. Al contrario, elige en función de que esa persona lleve fruto y fruto en abundancia. Visibilidad, decía por una parte. Lo segundo que queríamos y en lo que queríamos trabajar como pastores y que queríamos proponer a nuestra asamblea, a nuestro sínodo, es un rechazo claro de la mozón. Es intolerable y volvemos y de una manera muy peligrosa se ha hecho muy presente en nuestra sociedad no solo respecto al colectivo LGTBI sino respecto a la mujer. Hoy de una manera muy clara con todo este lenguaje de hablar contra el feminismo o de hablar contra determinadas posiciones de igualdad o de identidad utilizándolas o las nuevas formas de racismo que vemos que siguen generando apoyos. Alguien decía lo del señor Trump, es decir, este nuevo populismo que se personaliza en Trump pero no es solo Trump. El problema no es que se haga público su discurso. El problema y en ello incluye la homofobia es que se ha normalizado ese discurso. Ese discurso siempre ha estado el discurso del odio pero se ha hecho normal que esté en los medios o que esté en las redes sociales y esta normalización es muy peligrosa. Por eso, como Iglesia, queríamos pronunciarnos en contra de la homofobia de una manera clara y sin ninguna distinción, sin ninguna sombradera. En realidad, básicamente, estos son los dos grandes principios que rodean a la declaración que asumió nuestra asamblea en nuestro sínodo a favor de la acogida pastoral de las personas independientemente de su opción o de su sexualidad sino sobre todo en función de su relación con Dios, de su relación con Cristo y de su relación con la comunidad y poner en valor que queríamos no solo atender a esas personas sino a las familias. Recuerdo que uno de los debates que se producía en nuestras iglesias era el de las mujeres, sobre todo mujeres porque venían más mujeres, de las mujeres mayas. ¿Qué uno podría decir? Uno podría pensar ah, ahora nos va a decir del rechazo. No os lo imagináis. En nuestra iglesia evangélica española las mujeres mayores por lo menos en la experiencia que yo he tenido reaccionaban diciendo cuando aparecimos con el tema de la declaración de Mandré diciendo un momento de esto no vamos a empezar a discutir ahora. Es decir, la libertad y la igualdad y la inclusividad era una cosa tan asumida que consideraban un paso atrás abrir este debate. ¿Me entendéis lo que es que voy a decir? Es decir, esta es lo que se está produciendo al traer a la agenda esta cuestión de la manera en la que lo está trayendo el turismo es un paso atrás porque se vuelven a poner en cuestión cuestiones en que nuestras sociedades deberían estar más que asumidas. Es evidente y yo por eso utilizo vosotros y vosotras que hay que hacer una discriminación positiva respecto de la justicia de género que todavía nos falta alcanzar y respecto de la falta de igualdad con los colectivos LGTBI que tenemos que alcanzar. Pero darnos cuenta de esta reflexión de estas mujeres que es muy inspirado. A partir de ahí el proceso que ha venido después se ha centrado mucho en una serie de cuestiones por una parte que yo he llamado en el artículo que menciono en este caminar las consecuencias de algunas consecuencias de la declaración de Mandre por una parte es el aprecio que nuestra iglesia tiene por la acogida que ha tenido un posicionamiento tímido porque también hay que hacer un poco de autocrítica como es esta declaración en el colectivo LGTBI en la manera en la que muchas personas han con las que compartimos fe y con las que nos han expresado el apoyo que se han sentido esto para nosotros ha sido un don de Dios a través de esas personas y a través de compartir con un colectivo la lucha por la igualdad la lucha por la igualdad y la lucha por los derechos aún más cuando son hermanas y hermanos en la fe la lucha por el reconocimiento de la acción del Espíritu Santo en sus vidas es decir es que esto es tan básico que no debería en absoluto plantearse decía que hay que hacer un poco de autocrítica porque la declaración de Mandre no entra como otras iglesias hermanas nuestras han entrado en elementos en los que debería de haberse pronunciado a lo mejor como es el matrimonio entre personas del mismo sexo pero nuestra iglesia no era unánima en esa cuestión tenía división en ese tema y nos quedamos en la frontera de ese tema o no entró en otras cuestiones en las que podía haber entrado y que no se hacen invisibles en el texto como la transexualidad por ejemplo pero lo que lo dejamos abierto con la idea sobre todo de hacer un compromiso y aparecen en la declaración de Mandre para que tenéis acceso en la web de la iglesia evangélica española aparece un compromiso de pedagogía contra la homofobia desde el evangelio de la gracia que citamos en el texto de Hechos 10 un compromiso con el lenguaje inclusivo respecto a las construcciones de género y un compromiso a la unidad incluso si eso implica tensiones entre nuestra libertad de conciencia y nuestra llamada a preservar el testimonio para nosotros era muy importante como os decía resimilidad derecho reconocimiento y sobre todo que la acogida fuera más probable estaba mencionando las consecuencias sobre todo la acogida que ha tenido este paso en el colectivo para nosotros esto ha sido fundamental porque lo que hemos encontrado ha sido personas consoladas y eso ha sido para nosotras y para nosotros también de consul está la pertinencia del evangelio para liberar y para hacer descansar a personas por sentirse reconocidas es para nosotros muy importante segunda cuestión en cuanto a las consecuencias el apoyo internacional este debate se ha producido a nivel de muchas iglesias y nosotros hemos tenido mucho respaldo internacional en la situación que estamos dando y tercera consecuencia y es una consecuencia a la que estamos acostumbrados es decir nosotros ya peleábamos porque bautizábamos niños y no se podía bautizar niños porque éramos liberales luego peleábamos porque éramos ecuménicos y no se podía ser ecuménicos porque se estaba reaccionando con una iglesia que no era una iglesia cristiana que era la gran Babilonia no podíamos ordenar mujeres y ya entonces tampoco éramos santos es decir para nosotros que nos han y ahora soy un poco más crudo que nos han fusilado en los paredones de la guerra civil junto a las personas que defendían la libertad de pensar y de ser de izquierdas una batalla que nos han generado como lo que nos siguen generando es una cuestión menor es importante en la medida en que sí afecta y hace daño a algunas personas hay personas que se sienten acosadas por otros evangélicos que consideran que la iglesia evangélica española no debería ser tan clara en cuanto a su defensa de las libertades y en la medida en que esto afecta a personas y a familias esto sí que es perjuicio esto nos ha llevado a la pérdida de algunas familias en las comunidades esto ha sido ha ido de la mano de este posicionamiento indudablemente y hemos se nos ha atacado muchos de esos ataques faltando a la verdad en los medios de comunicación protestantes pero claro esto que es de tan corto alcance y en nuestro testimonio al final no es lo que importa y hemos conseguido recientemente os diré hemos conseguido recuperar un cierto tono de diálogo con algunas de estas confesiones sigue habiendo algunos radicales que no van nunca a aceptar que nadie piense de otra manera pero esto es esto es inherente al pluralismo que antes reconocía y que forma parte de cualquier comunión cristiana lo único bueno debe haber es falta de respeto o anatematizar si ya hemos superado los anatemas en el siglo XVI entre anabaptistas y reformados entre Lutero y la Iglesia Católica pues vamos ahora a construir los nuevos en torno a la migración la eutanasia la labor o la homosexualidad cuáles son los nuevos anatemas pero si os diré una cuestión sobre las consecuencias y estoy ya rozando los tres cuartos de hora y creo que deberíamos ir a un tiempo para el debate las iglesias reformadas y las iglesias protestantes han tenido una tradición y es una tradición que se denomina la declaración de estatus confesiones es una declaración muy rara tiene que ver con la historia de la Iglesia Antigua en esto no voy a entrar pero sobre todo ha habido un momento clave en el que el estatus confesiones se pronunció y es cuando las iglesias justificaban el apartheid en Sudáfrica a aquellas iglesias reformadas el resto de la comunión de iglesias reformadas le dijo no podemos estar en comunión con vosotros si no aceptáis la igualdad de las personas independientemente de su raza y seguís justificando teológicamente el apartheid y es verdad para nosotros la defensa de los dones de las personas en todo lo que tiene que ver con justicia de género sin hacer ningún tipo de discriminación por la sexualidad es una cuestión de fe nuestra fe se ve afectada y nuestra comunión se ve afectada cuando se incluyen parámetros de discriminación a las personas y este posicionamiento ha sido importante también dentro de la comunión reformada respecto de la ordenación de la mujer pero creo que cada vez más es una manera de hacer frente a todo discurso del odio o del rechazo la declaración de Manred es un pequeño pasito para nosotros ha sido muy importante por la comunión con personas discriminadas y por la defensa de la igualdad y de la visibilidad y nuestra iglesia sigue trabajando todavía y tiene mucho trabajo para seguir en este discernimiento de lo que nos dice la palabra de Dios cada día y donde tenemos que estar y por lo que tenemos que posicionarnos muchas gracias muchas gracias Alfredo por todas estas reflexiones y como tú bien decías es evidente que no tiene nada que ver hablar sobre algo en abstracto o hablar sobre una cuestión que involucra a personas a las que uno conoce y a las que uno quiere y aprecia en este caso pues yo te conozco a ti y conozco a tu mujer y soy consciente de la labor que hacéis desde vuestros ministerios compartidos y bueno pues en ese sentido creo que me ayudáis muchísimo ¿no? a vivir de forma interna pues este ecumenismo que queremos aproximarnos a él a través de este don de las personas LGTBI y simplemente querría ya para terminar la grabación pues agradecerte con este aplauso virtual que hacemos agitando nuestras manos también quiero hacer referencia gracias a vosotros en 2017 Crismón como comunidad ecuménica le dio a la Iglesia evangélica española el premio arcoiris Crismón por esta declaración de Man Ray muchísimas gracias gracias